Hola amigos, una vez más damos la bienvenida muy especialmente a los estudiantes de la Escuela de Teología Santa Catalina de Siena de la Universidad Santo Tomás de Colombia, en su sede de Medellín. Es un placer hacer este recorrido sobre el Libro de los Hechos de los Apóstoles. Hemos tratado de poner las mejores bases. En la introducción hemos hablado de cuál es el plan general de la obra. Ahora, luego en nuestra segunda sesión hemos comentado sobre la importancia que tiene Pentecostés y toda la obra del Espíritu en este libro. Y hoy vamos a tomar una serie de temas. No vamos a hacer el recorrido capítulo por capítulo, sino más bien vamos a tomar una serie de temas. El primero de ellos es precisamente qué es lo que finalmente hace el Espíritu en quienes lo aceptan. Es decir, cómo se realiza esa maravilla de la propagación del Evangelio con la fuerza del Espíritu, según lo que anunció Cristo en el capítulo primero de esta obra. Luego plantearemos el tema bastante complejo de la relación con el judaísmo, porque al principio la relación entre cristianos y judíos va a ser como muy, no sólo cordial, sino realmente podríamos decir amigable. Eran muy bien vistos los seguidores, los discípulos de Jesucristo, por la mayoría de la gente. Pero luego esa relación va a tener muchos cambios y eso es lo que vamos a estudiar en la segunda sección. ¿Cómo se resuelve este tema? Es decir, ¿cómo puede el Evangelio rebasar lo que podríamos llamar el corsé, el límite que le imponía el judaísmo? ¿Cómo pudo llegar a otras naciones? La respuesta tiene nombre propio, se llama la Asamblea o Concilio de Jerusalén y esa será nuestra tercera sección. Y finalmente, en nuestra cuarta sección, vamos a referirnos sobre cómo se abren estos caminos del Evangelio y daremos una mirada a las misiones, a la obra misionera de San Pablo. Así que muchísimas gracias, gracias por estar aquí. Continuamos nuestro estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, empezando por la primera sección, es decir, cómo se da esa acción del Espíritu en los discípulos del Resucitado. Una vez más, ¡bienvenidos! Hay varias maneras de estudiar el libro de los Hechos de los Apóstoles. Al principio de estas charlas, hemos presentado una división, una especie de índice del mismo libro. Pero, en esta sesión, vamos a tomar una perspectiva diferente. Vamos a guiarnos por una guía temática. Por ejemplo, es muy interesante ver cómo se da la acción del Espíritu. ¿Cómo se da la acción del Espíritu? Veíamos en nuestra sesión anterior que el Espíritu Santo tiene un lugar absolutamente de protagonismo. Pero, esto en concreto, ¿qué es lo que hacen los discípulos y cómo los capacita para que ellos puedan realizar las obras que realizan? Entonces, ese es un tema que vamos a estudiar en esta sesión. Otro tema muy importante es la relación con el judaísmo. Cuando Cristo dice, en el capítulo primero de Hechos de los Apóstoles, yo creo que debemos volver una y otra vez a ese texto. Cuando Cristo dice, en ese capítulo primero, Cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis una fuerza que os hará ser mis testigos, en Jerusalén, en toda Judea y Samaría, y hasta los confines de la tierra. Cuando el Señor dice esas palabras, Pues, un tema que está pendiente es exactamente ¿Qué va a suceder en torno al judaísmo? Porque llegar hasta los confines de la tierra implica salir de una casa conocida, una casa cultural conocida, que era el mundo judío. Entonces, ese tema nos va a interesar. Otro tema muy importante, y que de algún modo es la continuación de la anterior, es el concilio de Jerusalén. Es decir, aquella reunión de los apóstoles y de otros discípulos muy eminentes de Cristo, como Pablo y Bernabé, para discutir, bueno, qué hacemos con respecto a la ley judía, en qué quedamos en ese tema. Hay que exportar la ley judía, exportar el evangelio. Es decir, transmitir el evangelio, más allá de las fronteras del judaísmo, implica también predicar la ley de Moisés. Ese tema no estaba resuelto. Podemos decir que Cristo les dejó un encargo que tenía muchas tareas pendientes. Y por último, otra cosa que nos va a interesar, obviamente, es examinar los caminos de la evangelización, es decir, qué fue lo que ellos hicieron. Particularmente, nuestro guía aquí va a ser el apóstol San Pablo. Entonces, estos son los cuatro temas que queremos abordar con el favor de Dios. Iniciemos con la parte de la acción del Espíritu Santo. ¿En dónde se manifiesta esa acción? Entonces, este es el número uno, este es dos. A ver, vamos a poner bien estos números. Este es el uno, el dos, el tres y el cuatro. Si nosotros vamos a estudiar la acción del Espíritu, lo primero que observamos es que el Espíritu capacita a los discípulos con algo que llamamos elocuencia y sabiduría. Cuando llegan las persecuciones, cuando llegan las dificultades, se hace presente también esa elocuencia y esa sabiduría. Miremos en el capítulo séptimo de Hechos de los Apóstoles y leemos lo siguiente. Resulta que aquí está el discurso de Esteban frente al Sanedrín. Es un discurso que finalmente él no termina de dar porque deciden apedrearlo, así de sencillo. Pero, ¿por qué deciden apedrearlo? ¿Por qué lo obligan a callar? La respuesta está en el capítulo 6. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Este es otro punto que vamos a mencionar pronto. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, sirenenses y alejandrinos y otros de Cilicia y Asia y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Eso lo da el Espíritu Santo. Sabiduría. Tenía una sabiduría. Podemos decir que la clave central de las Escrituras se les escapaba a los judíos. Y es muy difícil debatir con Esteban porque Esteban conectaba las palabras de la Escritura. Esteban tenía como una mirada de conjunto. Podía ver la unidad de la revelación y podía ver hacia dónde va esa revelación. Es algo parecido a que dos personas se estén discutiendo dentro de una casa y uno de ellos dice hay puertas, hay ventanas, hay paredes y el otro de repente te dice es que todo esto pertenece a algo que se llama casa. Es una casa. Esteban tenía una clave de comprensión muy profunda del camino recorrido, es decir, de todo lo que se había hecho, todo lo que había sucedido. Esteban entendía muy bien eso y no podían rebatir su sabiduría. Entonces una primera obra del Espíritu es esta, elocuencia y sabiduría. pero ya en el mismo Esteban aparece otro elemento que tenemos que destacar que son los prodigios. La evangelización va unida a prodigios y milagros. volvamos al texto de Esteban. Mira lo que nos dice ese capítulo sexto. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. los prodigios prodigios del Espíritu son un argumento frente al cual tienen que quedarse callados los adversarios del Evangelio. Aquí conviene mirar lo que sucedió al puro comienzo precisamente en ese primer milagro cuando sanaron al, cuando Pedro y Juan en el nombre de Cristo sanaron aquel tuyido. Y entonces los llevaron ante el Sanedrín. ¿Y qué sucede? Pues que cuando los llevan al Sanedrín no saben qué hacer. Los enemigos del Evangelio no saben qué hacer. No saben qué hacer porque ha hecho un milagro. Observemos en el capítulo cuatro versículo dieciséis lo que cuentan los sumos hacer, lo que se dice de los sumos sacerdotes dice que ellos las autoridades judías les mandaron salir fuera al Sanedrín y se pusieron a deliberar. Decían ¿qué haremos con estos hombres? Todos los habitantes de Jerusalén han podido todos los habitantes de Jerusalén han podido ver el signo tan manifiesto que han realizado. No podemos negar eso. entonces un elemento fundamental en la evangelización de hechos de los apóstoles es la realización de prodigios lo cual por cierto trae una gran inquietud para nosotros y es que uno podría decir bueno no se supone entonces que los prodigios tendrían que ser parte de la evangelización de la iglesia. Yo les comento que ese es un argumento que escuché en la renovación carismática católica de hecho es un argumento que lo comenta este predicador ya fallecido el padre Emiliano Tardif el padre Tardif muy conocido por sus milagros ahora no recuerdo si es una o dos efes el padre Emiliano Tardif él habla de cómo el método de evangelización de los apóstoles y el método de evangelización de Jesús implicaba realizar prodigios y entonces él dice yo creo que la metodología de Jesús sigue válida yo creo que él sigue que esa metodología se sigue cumpliendo claro es una manera digamos un poquito simple de decir las cosas aquí estoy viendo que es con una sola F entonces uno se da cuenta que que este es un elemento que hace falta a veces le damos excesiva importancia excesiva no digo que no se le deba dar pero le damos excesiva importancia al elemento doctrinal repito no le quiero quitar importancia a la doctrina pero esta pregunta por los prodigios es algo muy importante y si uno mira en la evangelización de América esto fue fundamental basta recordar el impacto que tuvo un santo como San Luis Bertrán San Luis Bertrán San Luis Bertrán Valenciano de Valencia España el impacto de él en el mundo indígena en el pueblo sencillo pues fue fundamentalmente porque era un hombre que realizaba cosas prodigiosas asombrosas San Vicente Bernedo otro dominico misionero en el sur de América del Sur por allá en la zona del Chaco también fue famoso por sus milagros San Juníper San Juníper o Serra inexplicable en sus milagros y así muchos otros entonces los prodigios y milagros son parte de la evangelización yo creo que esto nos deja un tema interesante de meditación bueno que más hace el espíritu que más podemos decir que realiza el espíritu dentro dentro de hechos de los apóstoles pues nos damos cuenta que el espíritu santo es el que tiene señorío en la misión ese señorío significa que es el el que determina cuando empieza la misión es el el que determina que lugares deben recibir primero el evangelio es el el que sostiene la misión veamos un par de textos que yo creo que son ilustrativos de lo que estamos diciendo vayámonos por ejemplo a hechos de los apóstoles allá hacia el capítulo 17 y vamos a encontrar cosas muy pero muy interesantes entonces pues esta es parte de las misiones de san pablo y encontramos que bueno tuvieron grandes dificultades fueron rechazados por los judíos etcétera realmente fue una situación muy muy difícil pero por qué está pablo aquí fíjate que está en en atenas por qué llega pablo a atenas por qué está en grecia pues retrocedamos un poco retrocedamos un poco y démonos cuenta qué fue lo que sucedió pablo estaban no estaba todavía no había llegado todavía a europa estaba en la zona noroccidental de lo que hoy es turquía bueno hacia el centro y luego hacia el occidente y qué fue lo que sucedió pues sucedió esto dice aquí atravesaron frigia y la región de galacia estoy leyendo en hechos de los apóstoles capítulo 16 versículo 6 atravesaron frigia y la región de galacia pues el espíritu santo les había impedido predicar la palabra en asia lo que ellos llamaban asia o asia menor corresponde como a la mitad occidental de lo que hoy es turquía entonces observa esta frase el espíritu santo les había impedido practicar la les había impedido predicar la palabra en asia estando ya cerca de misia intentaron dirigirse a vitinia pero no se lo consintió el espíritu de jesús es uno de los nombres que se da el espíritu santo qué quiero decir con esto que es el espíritu santo el que les va diciendo en dónde tienen que predicar nosotros decimos en el credo largo en el credo niceno constantinopolitano que el espíritu santo es señor y dador de vida aquí lo ves aquí ves como es señor y luego se manifiesta ese mismo espíritu al apóstol san pablo se manifiesta como pues se manifiesta a través de un sueño cierta noche tuvo pablo una visión un macedonio estaba de pie suplicándole pasa a macedonia y ayúdanos en cuanto tuvo la visión intentamos de inmediato pasar a macedonia persuadidos de que dios nos había llamado para evangelizar a sus gentes o sea ellos son obedientes a la inspiración del espíritu y nuevamente me pregunto yo qué lugar tiene el espíritu santo en nuestra vida en nuestras decisiones prácticas incluso en el tipo de misiones que abordamos a veces lo que nos puede parecer más lógico no es hemos conocido personas que ven como lo más lógico ya me convertí yo ahora se tienen que convertir mis hijos eso piensas tú pero no necesariamente se va a hacer el orden no necesariamente van a suceder así las cosas entonces el espíritu santo obra como señor él tiene el señorío de la misión fíjate todas las obras del espíritu da elocuencia y sabiduría hace prodigios y milagros dirige la labor misionera y aquí hay otro punto que también hay que destacar y es el tema de las virtudes el tema de las virtudes es completamente clave ¿por qué? porque las virtudes son las que permiten dar credibilidad al evangelio virtudes que desde luego tienen su fuente tienen su raíz en la acción del espíritu santo hay varios hay varios santos entre otros pensemos en Bernabé San Bernabé se ve que es un hombre virtuoso es un hombre lleno de virtud y eso es eso redunda en bien de la evangelización observemos por ejemplo a ver qué pasajes es que son tantos pasajes yo quiero que miremos por favor en la segunda carta a los corintios nos vamos a la segunda carta a los corintios y dentro de ella tomamos el capítulo 6 en segunda corintios capítulo 6 versículo 3 dice como cooperadores suyos que somos cooperadores de quién pues miremos aquí dice en nombre de cristo suplicamos reconciliados con dios a cristo que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que viniésemos a hacer justicia de dios en él en él en quién en cristo entonces segunda corintios 6 que dice como cooperadores suyos o sea como cooperadores de cristo os exhortamos a que no recibáis en vano la gracia de dios dice él en la escritura en el tiempo favorable te escuché y en el día de la salvación te ayudé pues este es el tiempo favorable este es el día de salvación a nadie damos ocasión alguna de tropiezo para que nadie se mofe del ministerio antes bien nos manifestamos en todo como ministros de dios y hace una lista de las cosas que ha padecido entonces todo eso que está indicando que solamente el misionero sustentado en una vida virtuosa podrá tener buen fruto ese texto es de segunda corintios como se nota pero yo voy a invitar a que volvamos a hechos de los apóstoles que es nuestro tema principal y vámonos a la altura en hechos de los apóstoles vámonos a la altura del capítulo número veinte en ese capítulo veinte tenemos el discurso del apóstol san pablo en éfeso pablo tiene que irse a éfeso a ver cómo es esto tenemos que mirar aquí la despedida de los presbíteros de éfeso desde mileto mandó pablo llamar a los presbíteros de la iglesia de éfeso cuando llegaron ante él les dijo y aquí viene el discurso de pablo entonces observa cómo entra el tema de la virtud en la evangelización dice él sabéis bien cómo me he comportado este es el versículo 18 sabéis bien cómo me he comportado siempre con vosotros desde el primer día que entré en Asia sirviendo al señor con toda humildad y lágrimas y aceptando las pruebas que me vinieron por las acechanzas de los judíos sabéis también que no omití por miedo nada de lo que podía ser os útil hablando abiertamente tanto judíos como a griegos y de qué está hablando él ahí pues está hablando de cómo ha llevado una vida correcta una vida virtuosa por ejemplo en el versículo 33 dice nunca he codiciado plata oro o vestidos de nadie vosotros sabéis que estas manos proveyeron a mis necesidades y a las de mis compañeros en toda ocasión os he enseñado que es así trabajando como se debe socorrer a los débiles entonces es una vida llena de virtud es una vida virtuosa y esa virtud está sustentada por la obra del Espíritu Santo está sustentada por la gracia del Espíritu Santo por eso también en Gálatas capítulo 5 que ustedes lo pueden examinar Pablo habla expresamente de este tema habla de cómo los frutos del Espíritu pues son virtudes virtudes que están perfectamente claras entonces esto es lo que podemos decir nuestro primer tema es acción del Espíritu y nos damos cuenta que el Espíritu actúa por lo menos de estas cuatro formas que hemos mencionado nuestra segunda sección en esta oportunidad se va a referir a la relación con el judaísmo no es algo sencillo al principio se da una simpatía se da una cercanía al principio pero las cosas pronto cambian y cambian porque surge la oposición de las autoridades judías da la impresión de que al principio al puro comienzo como decir en hechos de los apóstoles capítulo 2 capítulo 3 la reacción de la gente al escuchar la predicación de Pedro es muy positiva y es una actitud de docilidad porque se arrepienten de sus pecados porque piden el bautismo porque quieren tener también esa experiencia maravillosa del espíritu pero que hizo que cambiaran las cosas y luego porque se dio tanta oposición en tantos lugares que decisiones finales tomaron los cristianos bueno esa parte de las decisiones finales corresponde más a la tercera sección vamos a entrar ahora a la segunda sección y en esta segunda sección hacia el final vamos a encontrar una sorpresa y es que hay un cierto número de cristianos que luego veremos que son sobre todo de la secta convertidos pero de la secta de los fariseos que consideran que los gentiles es decir los no judíos tienen que practicar también la ley de Moisés tienen que practicarla están convencidos de eso que va a suceder ahí como se desenvolvieron los acontecimientos es lo que vamos a ver en esta segunda sección ¿Qué reacción tuvo el mundo judío cuando empezó a predicarse la fe cristiana? Esa es una pregunta un poquito compleja y hay que examinarla como paso a paso yo diría prácticamente con una cronología lo primero que vamos a encontrar son reacciones de aprobación al principio todo parecía ir muy bien reacciones de aprobación veamos un ejemplo de esa clase de reacciones donde las encontramos entonces nos devolvemos por el libro de los hechos de los apóstoles nos vamos a la primera comunidad cristiana obviamente tenemos pentecostés y tenemos aquí la descripción de esa comunidad y fíjate lo que dice aquí acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu tomaban el alimento con alegría alabando a dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo alabando alabando a dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo entonces uno ve en ese hechos 2 47 uno ve que al principio hay una reacción más bien de simpatía una reacción que podríamos llamar de aprobación dejemos esa referencia porque nos puede servir aquí hechos 2 47 pero luego empiezan a cambiar las cosas el pasaje leído insisto es de hechos 2 pero en hechos capítulo 3 empieza una reacción diferente que es una reacción de oposición pero esa oposición no nace de la nada sino nace de las autoridades oposición de las autoridades ese es el famoso pasaje obviamente vamos para allá es el famoso pasaje de la curación del tuyido y nos damos cuenta de lo que sucede en qué momento se dañan las cosas ya tengo destacado el versículo es el número 15 de hechos 3 hechos 3 15 dice en el discurso de Pedro matasteis al jefe que conduce a la vida pero Dios lo resucitó entre los muertos y eso después de muchas otras cosas que les dice por ejemplo les dice vosotros entregasteis a Jesús de quien renegasteis ante Pilato cuando este había decidido ponerlo en libertad entonces ahí está una denuncia y esa denuncia es una denuncia general ahí está Pedro predicando en el templo de Jerusalén es una denuncia general pero pero esa denuncia general de algún modo implicaba ante todo a las autoridades Pedro hace una invitación a la conversión pero para convertirse hay que reconocer que uno está en pecado y por consiguiente cuando las autoridades ven que la predicación del evangelio implica reconocer que si nos equivocamos enviando a la muerte a Cristo ahí las cosas se complican estaban hablando al pueblo cuando se les presentaron los sacerdotes el jefe de la guardia del templo y los saduceos indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en la persona de Jesús la resurrección de los muertos entonces bueno ya hemos explicado por qué para ellos la resurrección era una amenaza terrible para la paz básicamente porque las personas que creen en la resurrección tienen una capacidad de generosidad y de lucha muy grande y ellos le tenían miedo miedo le tenían a la generosidad en la lucha porque ellos se imaginaban que iba a haber una terrible revuelta y vendrían los romanos y acabarían con todo Pedro no cambia su discurso dice al día siguiente en el versículo 5 al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus jefes los ancianos y los escribas el sumo sacerdote es decir lo que popularmente decimos en Colombia la pesada la gente de peso y autoridad con qué poder o en nombre de quien habéis hecho eso vosotros y Pedro dice lleno del Espíritu Santo les dijo puesto que con motivo de una obra buena realizada en un enfermo se nos interroga sabed todos vosotros y todo el pueblo que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazoreo a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de entre los muertos entonces eso es lo que despierta eso es lo que despierta la persecución o mejor dicho hay dos elementos uno que estos están predicando la resurrección y para las autoridades judías eso significaba ya vienen los romanos a destruirnos y por otro lado que Pedro al llamar a la conversión pues estaba diciendo reconozcan su pecado y ellos no estaban dispuestos a reconocer su pecado porque eso significaba reconocer que se habían equivocado mandando a la muerte a Cristo y por consiguiente su misma autoridad quedaba en peligro entonces las dos cosas que se dan en esta primera persecución que es la persecución judía los dos elementos que se dan ahí cuáles son o cuáles son los dos miedos porque aquí hay un tema claramente hay un tema de miedo miedo a qué pues miedo vamos a ponerlo de esta manera miedo a perder a perder qué pues a perder su seguridad porque van a venir los romanos si sigue esta gente predicando la resurrección van a venir los romanos y van a acabar con todo y miedo miedo igualmente a perder su autoridad autoridad en el sentido de perder su estatus ese es el miedo que ellos tienen ellos tienen pánico de eso y por eso las autoridades se oponen entonces ahí entra un primer conflicto con el judaísmo ese conflicto toma una característica ya de muerte cuando nosotros hablamos del martirio el martirio de San Esteban en ese momento puede decirse que se da el primer rompimiento radical entre el judaísmo histórico y la fe cristiana en el martirio de Esteban porque ya no es un asunto solamente de discusión no es un asunto solamente de interpretación de la ley por ejemplo sino que ya esto es se acabó aquí ya se acaba aquí rompimos en el martirio de San Esteban se ve eso recordemos aunque eso ya lo hemos dicho en otra ocasión que el martirio de Esteban precisamente tiene la característica de una denuncia el largo discurso de Esteban que está en el capítulo 7 en que termina ya lo hemos destacado en Hechos 7 51 se ve que el discurso de Esteban termina en una denuncia duros de servicio incircuncisos de mente y de oído vosotros siempre ofrecéis resistencia al Espíritu Santo entonces ahí las cosas se complican notoriamente esa es otra fase entonces vemos que esto tiene varias fases en una primera fase los judíos ven con simpatía a los del camino los cristianos eran conocidos como los del camino en un primer momento pues ven con cierta simpatía a los judíos pero luego ya la cosa se complica luego ya no ya no ya no tienen esa sensación de cercanía ni de amistad ¿por qué? pues por lo que hemos dicho porque el cristianismo aparece como una amenaza frente a la seguridad y frente a la autoridad de las de quienes regían el judaísmo ¿cuál será la siguiente fase? pues va a suceder una cosa muy interesante y es que a este martirio de Esteban luego le van a seguir otros otros martirios otros martirios por ejemplo el martirio del apóstol Santiago ese es Santiago el mayor ahí va a venir ahí va a venir una una grave situación miremos un poco cómo se plantea ese tema entonces lo encontramos a ver dónde estamos tenemos que encontrarlo en hechos de los apóstoles capítulo 12 leemos por aquel tiempo el rey Herodes mandó detener algunos de la iglesia con el propósito de maltratarlos mandó ejecutar a filo de espada a Santiago el hermano de Juan al ver que esto agradaba a los judíos fíjate ya cómo está el rompimiento se atrevió a prender también a Pedro bueno pues qué está indicando esto está indicando que se ha llegado a un punto de verdadero rompimiento pero la relación con el judaísmo sigue evolucionando de un modo que pues ciertamente es interesante en Jerusalén va surgiendo esa es como la siguiente fase va surgiendo un cristianismo afín al judaísmo un cristianismo que no rompe tanto con el judaísmo podríamos decir una especie de solución de compromiso este este cristianismo afín al judaísmo tuvo su centro sobre todo en Jerusalén y fue cabeza de esa manera de ver la fe cristiana fue cabeza Santiago el menor Santiago el menor el pariente del señor dicen que era que era primo Santiago el menor donde encontramos este punto eso lo podemos ver en hechos de los apóstoles vamos a hechos de los apóstoles y nos movemos unos cuantos capítulos dice en hechos de los apóstoles capítulo 15 bajaron algunos de judea que adoctrinaban hacia los hermanos si no os circuncidáis conforme a la costumbre mosaica no podéis salvaros esto fue ocasión de una acalorada discusión de Pablo y Bernabé contra ellos entonces esos que bajaron de judea que es lo que vamos a estudiar en la siguiente sección que es la parte del concilio de Jerusalén estos que bajaron de judea pues ya eran cristianos pero predicaban un cristianismo afín al judaísmo uno puede leer algo parecido si se acerca a la carta a los gálatas en la carta a los gálatas veámoslo muy brevemente en la carta a los gálatas tenemos vayamos al texto texto un poco más exacto en la carta a los gálatas encontramos una situación realmente preocupante dice aquí me maravillo en gálatas 1 capítulo 1 versículo 6 me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de cristo para pasaros a otro evangelio no es que haya otro sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de cristo entonces se ve que había gente que entraba en las comunidades y en otro lugar por ejemplo en la segunda carta a los corintios pablo los llama los superapóstoles y en que consistía esa ese desorden esa turbación que causaba esta gente pues pues básicamente en que estaban predicando que era necesario cumplir con la ley de moisés ese es el punto eso es lo que ellos estaban predicando por eso pablo dice en gálatas esto es gálatas capítulo 2 en el versículo 15 nosotros somos judíos de nacimiento y no gentiles pecadores a pesar de todo conscientes de que el hombre no se justifica por las obras de la ley sino por la fe en jesucristo también nosotros hemos creído en cristo jesús ahí te das cuenta cuál era el problema entonces si surgió un cristianismo afín al judaísmo de eso vamos a decir una palabra más en la siguiente sección cuando hablemos del concilio de jerusalén esa fue como otra fase esto tuvo fases la relación entre el cristianismo y el judaísmo fue compleja y tuvo fases mira lo que llevamos primero una aprobación luego oposición de las autoridades luego varios martirios ahí intentaron apresar a Pedro pero no lograron hacerle daño luego surge un cristianismo afín al judaísmo y ya vemos cuál es la conclusión a la que todo esto lleva eso es lo que nosotros llamamos los judaizantes a ver escribamos viene aquí judaizantes entonces a quienes llamamos judaizantes a estos que eran cristianos se habían hecho bautizar y todo pero tenían grandísima estima tenían grandísimo aprecio por todo lo que tenía que ver con la ley judía y predicaban entonces que había que observar había que obedecer la ley judía finalmente se va a dar un rompimiento la última fase en esto es un rompimiento en el cual Pablo finalmente dice pues ya que ustedes rechazan el evangelio entonces nos vamos a los gentiles vamos a los gentiles esa es la compleja relación que se da entre los entre cristianos y judíos esto sucede en varias escenas pero yo creo que conviene recordar por lo menos una por lo menos una de las escenas en las que esto acontece tenemos que irnos más o menos hacia el capítulo 14 de hechos de los apóstoles y vemos qué es lo que qué es lo que sucede se ve más claro en este capítulo en hechos 17 atravesando anfípolis y apolonia llegaron a tesalónica donde los judíos tenían una sinagoga Pablo según su costumbre se dirigió a ellos y durante tres sábados discutió con ellos basándose en las escrituras explicando y probando que Cristo tenía que padecer y resucitar de entre los muertos más adelante en el versículo 5 dice pero los judíos movidos por la envidia reunieron a gente maleante de la calle armaron tumultos y alborotaron la ciudad se presentaron en casa de jazón buscándolos para llevarlos ante el pueblo al no encontrarlos arrastraron a jazón y algunos hermanos ante los magistrados de la ciudad mientras gritaban esos que han revolucionado el mundo se han presentado también aquí y jazón los ha hospedado es grave el momento de tensión luego en otra población que se llama Berea que viene a suceder pues viene a suceder lo mismo dice aquí aceptaron la palabra pero luego en el versículo 13 mira lo que encontramos cuando los judíos de tesalónica se enteraron de que también en Berea había predicado Pablo la palabra de Dios fueron allá y se dedicaron a agitar y alborotar a la gente entonces los hermanos hicieron marchar a toda prisa a Pablo hasta el mar mientras que Silas y Timoteo se quedaron allí entonces pues ahí tienes las reacciones es decir la situación que se está viviendo que es es sumamente compleja sumamente compleja en más de una ocasión Pablo ve esa especie de esa especie de muralla tan fuerte esa muralla tan terrible frente al tema del judaísmo bueno dejemos aquí preparado este texto para hablar del concilio de Jerusalén que será nuestra siguiente sección pero por ahora tenemos listo tenemos esta evolución compleja en la relación entre judaísmo y cristianismo hay reacciones de aprobación oposición de las autoridades luego martirios cristianismo surge un cristianismo afín al judaísmo y Pablo va a tener que enfrentarse a veces a los judíos y a veces a los judaizantes la tercera sección de este encuentro sobre hechos de los apóstoles tiene que ver con una de las reuniones más importantes de la historia de la iglesia y no me refiero al concilio vaticano segundo me refiero a un concilio que sucedió dos mil años antes o cosa parecida el concilio de Jerusalén había discusiones por esa tensión que se da entre la predicación cristiana y el mundo judío y hay que entender que que la cosa no era tan sencilla o sea piensa que para esos judíos ya eran siglos de alimentar su fe y conservarla en torno a la sinagoga cuando llega Pablo por ejemplo que fue el más agarrido predicador cuando llega Pablo y les dice todo eso que ustedes están leyendo en las escrituras se ha cumplido el mesías vino el mesías murió el mesías vive el mesías está resucitado o sea tú imagínate lo que eso significa el mesías está resucitado en la gran mayoría de ellos no sólo no había esta idea de mesías sino que menos había la idea de un mesías que ejerce su mesianismo resucitado es una cosa que no estaba por ningún lado no estaba por ningún lado en sus cuentas qué argumentos se presentaron en el concilio de Jerusalén y qué tiene que ver eso con nosotros es lo que vamos a ver en esta sección muy bien comentemos sobre el concilio de Jerusalén la palabra concilio no aparece en los hechos de los apóstoles concilio pues realmente quiere decir una reunión ¿no? una reunión que se realiza y en este caso pues había un tema muy grave básicamente lo que estamos diciendo es a medida que el cristianismo empieza a desbordar las fronteras de su casa primera que fue el mundo judío a medida que empieza a romperse ese molde y empieza a desbordarse el cristianismo entonces pues ahí ¿qué va a suceder? ¿qué reacciones se deben tener? mientras todos estaban en el mundo judío como que eran muy compatibles las cosas fíjate que en ese milagro que realizan Pedro y Juan el famoso milagro de la curación del tuyido dice ahí que Pedro y Juan iban al templo a la oración de la tarde es decir en ese momento Pedro y Juan podían pasar simplemente por personas piadosas judíos piadosos que estaban asistiendo al templo estaban yendo al templo como muchos otros judíos pero cuando empieza la predicación a los gentiles ahí ya las cosas son diferentes porque la gran pregunta y eso sí quiero yo que nos quede muy claro acá la gran pregunta es la ley de Moisés obliga a los no judíos y esta pregunta es tan seria que luego se va a ver que la ley de Moisés deja de regir para los mismos judíos convertidos a Cristo o sea que es una pregunta que va a tener muchas muchas consecuencias dentro de este espíritu de antecedentes hay un pasaje clave que es lo que le sucede a Pedro en casa de Cornelio uno siempre asocia estas discusiones con el apóstol Pablo pero no descuidemos lo que le sucedió a Pedro en casa de Cornelio y aquí tenemos que devolvernos unos capítulos para llegar a este capítulo 10 había en cesarea un hombre llamado Cornelio centurión de la cohorte itálica piadoso y temeroso de Dios temeroso de Dios quiere decir que era de aquellos prosélitos que hemos mencionado daba muchas limosnas a la gente y continuamente oraba a Dios un día hacia la hora Nona contempló en una visión como el ángel de Dios entraba en su casa y le llamaba Cornelio él lo miró fijamente y lleno de espanto dijo ¿qué pasa señor? le respondió tus oraciones y tus limosnas han subido como memorial ante la presencia de Dios envía hombres a Jope y haz venir a un tal Simón a quien llaman Pedro fíjate eso Cornelio no era judío y entonces pues Pedro va a esa evangelización a evangelizar en casa de un pagano hubo una visión ¿no? mientras ellos iban de camino y se acercaban a la ciudad subió Pedro a la terraza para hacer oración sintió hambre y quiso comer mientras se lo preparaban le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y como bajaba hacia la tierra una cosa parecida a un gran lienzo atado por las cuatro puntas dentro de él había toda suerte de cuadrúpedos reptiles y aves bueno esa visión que le presenta a Pedro animales que eran prohibidos por la ley de Moisés esa visión le va a servir a Pedro de indicación porque resulta que dice el versículo 17 de este capítulo 10 mientras Pedro permanecía perplejo pensando qué podría significar la visión se presentaron de pronto ante la puerta a los hombres enviados por Cornelio después de informarse dónde estaba la casa de Simón llamaron y preguntaron si se hospedaba allí Simón llamado Pedro estaba Pedro pensando en la visión cuando le dijo el espíritu otra vez fíjate el espíritu como señor de la misión ahí tienes unos hombres que te buscan baja pues al momento y vete con ellos sin vacilar pues yo los he enviado qué cosa tan hermosa este pasaje yo los he enviado es el espíritu el que rompe el molde que ya se quedaba estrecho el molde del judaísmo se rompe y el que lo rompe es el espíritu santo entonces Pedro va efectivamente a casa de Cornelio llegó a Cesarea donde los esperaba Cornelio y Pedro entonces empieza a hacer su predicación y cuando hace su predicación qué sucede dice el versículo 34 verdaderamente comprendo que Dios no hace acepción de personas sino que le es grata a cualquier persona que le teme y practica la justicia sea de la nación que sea y con esas palabras abre Pablo abre Pedro su discurso y entonces Pedro evangeliza pero no es una evangelización más es evangelización en casa de un pagano en casa de un gentil claro que este es un pagano muy especial porque era una persona pues muy piadosa y muy cercana al judaísmo pero es para mostrar que ya Pedro había tenido esa experiencia y observemos que luego le critican a Pedro en Hechos de los Apóstoles capítulo 11 dice los apóstoles y los hermanos residentes en Judea oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios cuando Pedro subió a Jerusalén los de la circuncisión se lo reprochaban te acuerdas que habíamos hablado de los judaísantes ahí está el caso era un grupo que iba tomando cierta fuerza los apóstoles y los hermanos oyeron que también los gentiles habían aceptado la palabra de Dios y que sucedió que había ese grupo en los de la circuncisión que se lo reprochaban diciéndole has entrado en casa de incircuncisos y has comido con ellos Pedro entonces se puso a explicarles todo punto por punto entonces él cuenta la visión que tuvo y luego cuenta cómo empezó a hablar en el versículo 15 de este capítulo 11 había empezado yo a hablar cuando cayó sobre ellos el Espíritu Santo igual que nos sucedió a nosotros al principio me acordé entonces de aquellas palabras que dijo el Señor Juan bautizó con agua pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo si Dios les ha concedido el mismo don que a nosotros por haber creído en el Señor Jesucristo quién era yo para poner obstáculos a Dios esas palabras de Pedro son absolutamente claves entonces se ve que el molde judío por seguir utilizando esa expresión se va rompiendo pero ahora veamos otra experiencia que también hay que mencionar y ahora sí nos vamos con el más conocido que por supuesto es el apóstol San Pablo entonces aquí vamos a mencionar la experiencia que tienen Pablo experiencia de Pablo y Bernabé vamos a ver qué fue lo que sucedió con ellos entonces volvemos a nuestros textos y nos damos cuenta ahora sí hay que avanzar un poco más en el capítulo 14 el sábado siguiente se congregó casi toda la ciudad para escuchar la palabra de Dios los judíos al ver a la multitud se llenaron de envidia y contradecían con palabras insultantes cuanto Pablo decía entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía fíjate este es el rompimiento era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Dios pero ya que las rechazáis y nos consideráis dignos de la vida eterna hemos decidido dirigirnos a los gentiles estas palabras de Pablo marcan una especie de punto de no retorno punto de no retorno entonces sería muy interesante saber dónde sucede esto esto sucede en Antioquía de Episidia en Antioquía de Episidia sucede ese discurso de Pablo bueno y qué sucedió después al oír esto los gentiles se alegraron y se pusieron a alabar la palabra del Señor pero los judíos dice el versículo 50 incitaron a algunas mujeres piadosas de la nobleza y a los principales de la ciudad promovieron entonces una persecución contra Pablo y Bernabé y los echaron de su territorio y qué sucede entonces pues que Pablo y Bernabé no se van a detener ellos van a seguir evangelizando pero se dio ya este momento este momento de rompimiento viene aquí la curación de un tuyido que sucede en Listra en la ciudad de Listra es un como una especie de paralelo muy bonito con el con la curación que había hecho Pedro en Jerusalén vinieron entonces fíjate como sucede en el versículo en el capítulo 14 versículo 19 vinieron entonces de Antioquía e Iconio algunos judíos que tras convencer a la gente lapidaron a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad dándolo por muerto es muy fuerte lo que sucedió muy fuerte o sea que la oposición fue total Hechos capítulo 15 bajaron algunos de judía que adoctrinaban así a los hermanos este texto ya lo hemos leído si no os circuncidáis y entonces vino la discusión una discusión muy fuerte una controversia que se da en Antioquía de Episidia muy fuerte y que hicieron ellos pues esto toca esto toca solucionarlo algunos dice el capítulo 15 versículo 5 algunos de la secta de los fariseos que habían abrazado la fe estos son los judaizantes se levantaron para decir que era necesario circuncidar a los gentiles y mandarles guardar la ley de Moisés se reunieron entonces los apóstoles y presbíteros para tratar este asunto esa es la convocatoria a lo que llamamos el concilio de Jerusalén entonces ¿cuál fue el disparador? que en Jerusalén en Jerusalén algunos de la secta de los fariseos dijeron que era necesario circuncidar a los gentiles ahí tienes lo que sucedió entonces Pedro habla y Pedro cuenta su experiencia hermanos vosotros sabéis que ya desde los primeros días me eligió Dios entre vosotros para que por mi boca oyesen los gentiles la palabra de la buena nueva y creyeran lo que le sucedió como hemos dicho en casa de Cornelio después de esas palabras viene entonces el testimonio de Bernabé y Pablo en el versículo 12 cayó entonces para la asamblea cayó para escuchar a Bernabé y a Pablo contar todos los signos y prodigios otra vez la importancia de los signos y prodigios que Dios había realizado por medio de ellos entre los gentiles cuando terminaron de hablar tomó Santiago la palabra y dijo hermanos Simeón o Simón ha referido como Dios intervino por primera vez para procurarse entre los gentiles un pueblo que honrase su nombre luego cita las escrituras y en el versículo 19 está lo definitivo del apóstol Santiago juzgo yo que no se debe molestar a los gentiles que se conviertan a Dios no hay que molestarlos les diremos por escrito que se abstengan de lo que ha sido contaminado por los ídolos de la impureza de los animales estrangulados y de la sangre entonces la clave está en las intervenciones de los apóstoles cierto y esas intervenciones de los apóstoles fueron quienes pues ahí lo tenemos muy claramente hubo intervenciones intervenciones de quienes intervenciones de Pedro cierto de Pablo de Bernabé de Santiago y finalmente tomaron como decisión lo que había propuesto Santiago eso fue lo que sucedió observemos entonces que porque es importante ese concilio de Jerusalén porque ese concilio de Jerusalén es el que va a determinar el camino que queda abierto camino abierto para la evangelización más allá de las fronteras judías esa es la importancia que tiene es el camino abierto por fin lo que había dicho Jesucristo se va a cumplir para una evangelización en el mundo entero esa es la importancia del concilio de Jerusalén que queda abierto el camino y ese camino abierto pues es el que va a seguir Pablo con sus misiones observemos que hay unos criterios de prudencia entonces dice por ejemplo no coman animales estrangulados pues porque se supone que tienen su sangre o sea hay una cierta venia hay un cierto respeto hacia la ley de Moisés pero la ley de Moisés claramente ya queda pues podríamos decir queda en su sitio queda en su en su límite de eso se trataba la cuarta y última sección de este estudio nuestro sobre hechos de los apóstoles tiene que ver con la propagación ya del evangelio vamos a darle una mirada a las misiones de San Pablo y vamos a ver cuáles son las estrategias que él sigue que aprovecha Pablo del mundo judío que aprovecha Pablo del mundo romano y lo más interesante para nosotros podemos tomar de ahí una lección para nuestra propia vida cristiana podemos tomar una lección para nuestra manera de vivir la fe esas son las preguntas que vamos a abordar en esta cuarta y última sección de nuestro tercer encuentro sobre hechos de los apóstoles en esta última sección mis hermanos vamos a comentar qué pasó después de que el camino quedó abierto con el concilio de Jerusalén recuerde que ese es capítulo 15 pues lo primero que tenemos que hacer es un recordatorio de las misiones de San Pablo en internet ustedes encuentran muy buenos mapas al respecto yo tengo aquí por ejemplo uno que tiene un resumen de esas misiones ya cuando el camino queda claro y abierto entonces se abre se abre esa posibilidad bueno ¿qué tenemos ahí? tenemos los tres viajes misioneros y el viaje a Roma el primer viaje misionero ¿dónde está? mira aquí puedes mirar la ciudad de Antioquía de Siria esta es Antioquía de Siria ahí la tienes en primer plano y ese color azul está indicando el recorrido que ellos realizan estos son Bernabé y Pablo entonces salen los nombres están en inglés pero es muy fácil reconocerlos salen entonces de Antioquía de Siria llegan a Seleucia pasan a la isla de Chipre esta es la isla de Chipre Salamis ahí lo tienes la isla de Pafos ahí está Pafos llegan a Perge y van avanzando a distintas poblaciones ahí está Listra ¿cierto? luego te encuentras en después de Listra Derbe que queda relativamente cerca de Tarso Tarso es la el lugar de nacimiento de Pablo y después de Derbe se devuelven a Iconio se devuelven a Iconio a Listra a Antioquía de Pisidia que fue donde se dio esa tremenda discusión de ahí pasan a Perge nuevamente de Perge a Atalía y de Atalía se devuelven a Antioquía de Siria ese fue el primer viaje ese viaje aparece descrito básicamente hasta el capítulo 15 ¿dónde empezó ese viaje? esto es bonito mirarlo es bonito mirarlo en la Biblia ¿dónde empezó ese viaje? pues vamos a mirarlo aquí todos aprendemos ¿ese viaje dónde empieza? pues ese viaje empieza en Hechos de los Apóstoles en el capítulo en el capítulo 11 digamos aquí se anuncia en el capítulo 11 se anuncia pero propiamente empieza en el capítulo 12 ¿cómo se anuncia en el capítulo 11? bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía uno de ellos llamado Ágabo movido por el Espíritu se levantó y profetizó que una feroz hambruna azotaría toda la tierra los discípulos determinaron enviar algunos recursos según las posibilidades de cada uno para los hermanos que vivían en Judea así lo hicieron se los enviaron a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo o sea Bernabé y Saulo empiezan a trabajar juntos en el capítulo 11 cierto a raíz de ese mensaje profético que dio ese hombre inspirado llamado Ágabo pero luego ¿qué pasa en el capítulo 12 propiamente en el 13 porque Bernabé y Saulo vuelven a Antioquía después de hacer su misión mira el versículo 25 después de haber cumplido su ministerio en Jerusalén volvieron a Antioquía con Juan por sobrenombre Marcos ese es el evangelista Juan Marcos entonces ahí tienen los personajes al final del capítulo 12 Bernabé y Saulo ¿qué pasa en el capítulo 13 en la iglesia establecida en Antioquía había profetas y maestros y nos dan el nombre Bernabé Simeón apodado el negro lucio de sirene manaen hermano de leche el tetrarca herodes y Saulo observa que este Saulo por supuesto es el mismo Pablo y esto para quitar de una vez por todas el malentendido que a veces tiene la gente hay personas que dicen que él era Saulo antes de la conversión y Pablo después de la conversión no, no es cierto Saulo es el nombre que él utilizaba más en el entorno judío porque es el mismo nombre de Saúl y Pablo Pablo es el nombre que él utilizaba más en el entorno romano mientras estaban celebrando el culto del Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo separadme a Bernabé y a Saulo para la tarea que he decidido encomendarles y por eso salen ellos de salen en su primera misión entonces la primera misión empieza en Hechos 13 y se prolonga hasta llegar a Hechos capítulo 15 que es donde encontramos el concilio de Jerusalén con este mismo elemento y mirando ustedes sus mapas ustedes pueden seguir los recorridos de las otras misiones miremos por ejemplo la segunda misión la segunda misión pues aquí la tienes ellos salen de Jerusalén cierto aquí está es esta que aparece como en un color un poco como vermellón creo que se llama ese color salen de Jerusalén pasan por Damasco llegan a Antioquía de Siria Tarso Derbe fíjate como estaban protegiendo enseñando fortaleciendo las comunidades que tenían llegan a Derbe avanzan a Iconio a Antioquía de Pisidia y llegan hasta Troas fíjate esta es toda la región que recorren todo esto es lo que se llamaba Asia Menor todo lo que está aquí en este color como una especie de amarillo verdoso eso es lo que ellos llamaban Asia Menor o sea como la mitad occidental de la actual Turquía en la región de Misia llegan a Troas de Troas viajan a Neápolis y en Neápolis pasan a Filipos ese es en el segundo ese es el segundo viaje misionero de ahí pasan a Amfípolis luego Tesalónica mira donde está Tesalónica esto es muy bonito ver los mapas y orientarse uno ahí está Tesalónica de ahí pasan a Berea Pablo llega a Atenas lo que está escrito en el capítulo 17 aquí nos comenta el mapa que ahí es donde Pablo habla en el Areópago de Atenas que está aquí es el punto que está más hacia el oriente se van a Corinto de Corinto a Céncreas de Céncreas a Éfeso de Éfeso mire este viaje inmenso aquí está el viaje aquí lo estamos siguiendo el viaje largo viaje muy extenso llegan a Cesarea Marítima y de ahí vuelven a Jerusalén les repito usted puede encontrar estos mapas y es muy interesante el ejercicio nos tomaría mucho tiempo es interesante el ejercicio de ir viendo los versículos de Hechos de los Apóstoles y luego conectando con estos distintos sitios de esa manera se estaba propagando el evangelio cuál fue la estrategia de ellos qué era lo que ellos hacían pues eso hay que mencionarlo entonces cómo funciona esa evangelización pues la evangelización funciona con dos claves muy importantes y es clave número uno la clave número uno es apoyarse apoyarse en las estructuras tanto judías es decir las sinagogas como romanas y cuáles son las estructuras romanas que aprovechan ellos los caminos cierto las rutas marítimas la seguridad de que gozaba el mundo romano en aquella época entonces ellos se apoyan tanto en las estructuras judías como en las estructuras romanas ellos es sobre todo San Pablo esa es una clave ellos no parten de cero no van por decirlo así como como a la loca sino que se apoyan en esas estructuras y en segundo lugar qué más hacen pues lo segundo que lo vamos a poner precisamente en un color distinto es fundar comunidades estas comunidades que tienen sus respectivos responsables van a ser el corazón de la obra misionera ese es el corazón de la obra misionera la fe tiende por su propio peso por su propia fuerza la fe tiende a producir comunidad y la fe parte de la comunidad es decir que la fe engendra comunidad y la comunidad propaga la fe y ese es casi el resumen final de nuestro estudio entonces la fe genera engendra comunidad la comunidad propaga la fe ese es el círculo virtuoso ese es el círculo bendito los verbos aquí cuáles son que la fe genera comunidad y que la comunidad propaga la fe ese es el círculo el círculo que se da entre fe y comunidad miremoslo por última vez entonces la fe genera comunidad la comunidad propaga la fe y de esa manera el evangelio se extiende ahora esto hay que agregar otras cosas por ejemplo la importancia de los escritos los escritos apostólicos son absolutamente fundamentales pero lo que yo quiero que descubramos es que esto que aparece aquí es una estrategia es una estrategia sobrenatural porque se apoya en el señorío del espíritu eso no se nos puede olvidar una estrategia sobrenatural abierta a crecer y esa es la gran enseñanza que nos da el libro de los hechos de los apóstoles donde entra el elemento sobrenatural en la apertura al espíritu a través de la oración a través de la docilidad en fin pero es una estructura abierta a crecer y qué significa que está abierta a crecer que aunque encarcelen a Pedro aunque de huellen a Santiago aunque decapiten a Pablo esta esta es la estrategia que la iglesia ha de seguir la fe aquí lo dijimos la fe genera comunidad la comunidad propaga la fe mis amigos yo no tengo sino palabras de agradecimiento ante todo para Dios nuestro Señor que nos permite acercarnos a su palabra que nos permite recibir esta palabra hacer la vida en nosotros doy gracias a Dios doy gracias al Espíritu Santo de Dios que es el único que nos puede dar comprensión de la escritura y sobre esta tierra doy gracias a mis hermanos dominicos especialmente de la sede de la Universidad Santo Tomás en Medellín que han impulsado y han llevado a cabo esta hermosa iniciativa ahora permítanme que en primer lugar le demos la alabanza al Señor y luego les invitaré a recibir la bendición gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el Señor esté con ustedes la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda y permanezca para siempre como decimos en la misa podemos ir en paz pero conscientes somos hay mucho pero mucho que profundizar buen día bendiciones para todos y recuerden que vamos a tener también una sesión en vivo para las inquietudes para las preguntas que ustedes tienen Dios los guarde Dios nos guarde a todos Dios